Saludos, yo soy Leonardo, que íbamos a estar viendo el trailer de Ultimate Team en FIFA 22, o sea, cosas nuevas que salieron Vamos a ver cómo va a funcionar Ultimate Team, Division Rivals, FUT Champions seguramente nos lo explican Así que vamos a ver qué nos trae este trailer, a ver si nos da más información que la última vez Nuevas maneras de competir Nuevas maneras de competir Vamos a ver si tenemos una temporada móvil Que podías enseñar tu propio estilo Retrabajaron el Division Rivals Y vienen los héroes Hay nuevas maneras de ganar en Division Rivals Dicen que si tienes una racha victoriosa pues te dan unas recompensas y que ahora ahí está un Division Rivals Vesión Elite Que para los más duros, más duros, más duros en Division Rivals también están ahí Ojo, ojo, ojo O sea que ahora Division Rivals se va a ver como un Battle Pass de Fortnite o como el proyecto de la temporada Se va a ver con esta línea y va subiendo de categoría así Y si estás ganando partidos corridos, sube hasta más rápido Muy duro, muy duro Tienes un checkpoint O sea que si pierdes, bajas hasta tu sitio seguro Pero cuantas veces tienes para perder y quedarte todavía en ese sitio seguro Sospechoso Oh, ya entendí, eso es por temporadas Es por temporadas O sea que temporada 1 Tú puedes llegar a tu División Elite Puedes llegar a División 1 Pero después vas a la temporada 2 Y boom, te resetean otra vez Y empiezas otra vez a llegar a esas divisiones Oh my god Esa zona como que Como que mucho trabajo que vamos a perder Porque empieza la nueva temporada y Perdiste todo tu rango y empieza otra vez Ah, ah, pero también Eso es lo que Espérate, espérate Eso es en Booster Mentira Dicen como terminaste en tu última temporada Es donde determina dónde empiezas la próxima Ok, ok Tu finis va a determinar dónde empiezas en la próxima temporada Tu finis va a determinar dónde empiezas en la próxima temporada Hay recompensas al final de la temporada Ok, al final de la temporada Te dan una súper recompensa Además de las recompensas por división cada vez que sube Ahora al final de la temporada también hay recompensa Y esas recompensas van a ser determinadas por la cantidad de juegos que tu juegues Ahí está la División Elite Nada, simplemente tienen su propia división Y ellos juegan para su skill rating Funciona con tu horario Fue en los playoffs y califica para entonces la final de FUT Champions Ok, bastante igual, pero ahora tú califica en la semana Tienes que jugar los playoffs, califica y en la final La final es el fin de semana, claro Y los héroes, está bien Hay una lista entera de los héroes que están ahí en el En el website de FIFA Solamente entiende cómo funciona la química Ahora Después en la liga O sea que si él jugó en la Premier en su tiempo Lo pones como uno de Premier al lado y tienen una línea verde de química Y creo que el país sería amarillo Eso ya lo teníamos, customizar ¿Ves? La cabra, ya la tenemos Uh, mira arriba Ok, arriba también está eso que se mueve Ok, eso es nuevo Uh, las banderas y eso Puedes ganar cosas para verte metido en volta Ok, trajeron cosas nuevas, viste eso, viste eso Eso está nuevo para encontrar las cosas Te dan hasta por color y eso Eso está cool Co-op Co-op? Co-op? Puedes jugar con personas random, puedes buscarlo público No sé quién quiere No sé quién quiere jugar este co-op random con otras personas Pero puedes jugar con otra gente para probar sus equipos también Eh, público O sea que no tiene que ser tu amigo, no lo tienes que invitar Te puedes tirar la guía Eh, interesante bro Lo único bien crazy, bien crazy es Division Rivals Está ligarete, o sea, tiene temporada Tienen temporada que te resetean tu nivel en Division Rivals Pero también dice que si llegas O sea, si llegaste Elite en la primera temporada Empiezas la segunda temporada Eh, o allá arriba O empiezas como que justo antes de eso y te hacen subir Hay recompensa del final de la temporada en Division Rivals Esa temporada en Division Rivals Está interesante, los héroes, eso no importa Pero FUT Champions, no, no hay tanta diferencia O sea, obviamente está ahora que calificas durante la semana Pero eso lo hemos visto antes En FIFA 17 Hacía el Knockout Challenge Ahora hay que esperar a ver Cómo en el juego es que hay que calificar Porque en verdad no nos dijo eso Y esto de customizar acá arriba Y poner todas las banderas Está chévere, así que Este trailer por fin me enseñó algo nuevo Viste, el trailer El trailer me enseñó algo nuevo No como el último Que me dijo exactamente lo mismo Que vimos en los 30 minutos Que hicimos la otra vez Así que FIFA Ultimate Team Se ve potente Tengo un par de series que voy a hacer De entretenimiento así Así que no se quieren perder eso Suscríbanse al canal Si no lo han hecho todavía Dejen ese like si le gustó Este video Vamos a ver Qué nos trae FIFA 22 Espero que estén ready Ya yo lo reservé Reserven su FIFA 22 Cómpranlo ahí Estamos ready para ver Si de verdad va a ser Mejor Que FIFA 21 Mucho, mucho love Gracias por el apoyo Y nos vemos mañana por la mañana Con más FIFA Muchos millones Grrrr Grrrr Grrrr